Nos han enviado unos textos, una información desde Samaná, desde Samaná, y es que un profesor llamado Piringo, el profesor Piringo, un señor de más de 85 años, está preso, amigas y amigos, se dice que el señor no puede valerse por sí mismo en la cárcel, los presos, sus compañeros de celda tienen que bañarlo y está en una silla de ruedas, ahí está, amigas y amigos, el profesor Piringo, y es por ello que mucha gente de Samaná hace un llamado a las autoridades, hace un llamado al presidente de la república, a la Suprema Corte de Justicia para que actúe en consecuencia en este caso, para que llame la atención en este caso y se le pueda dar la libertad a este señor que tiene 85 años, no puede valerse y puede estar en su casa, el señor se le acusa de supuestamente haber cometido un delito de violación, hace muchos años, es un profesor, ahí vemos la pancarta, Samaná pide, Samaná pide que se cumpla la ley para el profesor Piringo, amigas y amigos, sería bueno que la gente de Samaná nos confirme si está de acuerdo con esta iniciativa, porque la gente que nos escribió nos dijo que toda la población está de acuerdo en que a este profesor, este señor de más 85 años se le da libertad, se haga un acto humanitario con él, para que termine sus días en su casa, estamos hablando de una persona que tiene más de 85 años, no se está pidiendo que se extinga la pena, sino que se le imponga prisión domiciliaria por su condición de salud, 85 años tiene este señor de Samaná y nos enviaron esto, estas fotos, mucha gente para que las autoridades puedan hacerse eco de la misma, puedan actuar en consecuencia y puedan sumarse a este llamado, sería bueno que la gente de Samaná se haga eco y haga el llamado también, todos los que puedan, para que esto llegue lo más lejos posible. ¿Están ustedes de acuerdo con que este señor, este profesor, popularmente llamado Piringo, se ha puesto en libertad, 85 años de edad tiene? Amigas y amigos, tiene 85 años de edad. Esperamos que las autoridades puedan condolerse de este señor, puedan actuar en consecuencia en un acto de humanidad, puedan ponerlo en libertad, en libertad o no necesariamente en libertad, puede ser una prisión domiciliaria, no sé, buscar alguna alternativa, alguna alternativa, podría ser, para que él esté en la casa, por sus condiciones de salud, independientemente de lo que se le pueda atribuir penalmente, amigas y amigos.